No hay viento favorable para aquel que no sabe hacia dónde va. Es fundamental saber hacia dónde nos dirigimos en todo en la vida, pero cada vez que tenemos la posibilidad de exponer ante un público es todavía más importante. ¿Qué objetivo queremos conseguir con nuestra comunicación? Si yo como orador consigo definir muy bien mi objetivo, tengo ya parte del éxito garantizado. De alguna forma, cuando defino mi objetivo, estoy también articulando cuáles serán las formas de conseguirlo y por lo tanto me voy a acercar hacia mi meta. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero conseguir en esa charla, en ese momento en el que voy a hablar para varias personas? Quiero, por ejemplo, conseguir motivar a un grupo de personas para conseguir hacer algo. Ese es mi objetivo. Por ejemplo, para César Piqueras, como conferenciante, en muchas ocasiones mi objetivo es motivar a la audiencia con la que estoy, por supuesto. O tienes un objetivo que tiene que ver, por ejemplo, con enseñar. Tienes que hacer que otras personas aprendan algo. Tienes que aprendan algo, unos mensajes, unos contenidos que tienes que trasladarles, unas guías prácticas, un manual de funcionamiento, pero tienes que trasladar conocimientos, tienes que enseñar. Tienes que conseguir movilizar a estas personas para que hagan algo. Entonces, tienes de alguna manera que conseguir hacer que ellos pasen a la acción. Esto sería un objetivo también distinto, en el cual yo quiero que tú hagas algo y por lo tanto voy a sembrar en ti la semilla para que hagas algo, para que pases a la acción. Quiero, por ejemplo, difundir un mensaje. Hay un mensaje, soy una persona que difunde mensajes, soy un político, o soy una persona que tiene que difundir un mensaje para que otras personas tomen conciencia de algo, de la importancia de algo. Perfecto, pues también sería un objetivo válido, que nos ayuda a tomar conciencia, difundir. O, por ejemplo, quiero corregir. Tengo que hablar para un grupo de personas que no le están haciendo bien y tengo que corregirlas. Tengo que conseguir que estas personas corrijan el rumbo. Pues también, por supuesto, podría ser un objetivo. Así que, ¿cómo actúo en cada momento? ¿Cómo actúo en cada uno de estos momentos? ¿Cuál es mi objetivo con la comunicación en público? Es fundamental que lo definamos. Cada vez que voy a hablar con varias personas, tengo que saber qué es lo que pretendo. Soy un vendedor, por ejemplo, y mi objetivo es que el cliente compren. Que compren, que estas personas compren. Pues, hombre, entonces tendré que adaptar mi estrategia de comunicación precisamente a esto. O soy una persona que simplemente me quiero integrar en un grupo, en un grupo de personas, quiero caer bien, por ejemplo. Pues, oye, quiero de alguna manera integrarme, por ejemplo. Quiero sentirme uno más dentro de ese grupo, ser aceptado. Podría serlo, ¿por qué no? Hay muchos tipos de objetivos. Por ejemplo, si estamos en una boda y queremos hacer ese speech, ¿no? Para provocar el sentido del humor en la boda, sobre el novio, sobre la novia, hacer ese pequeño discurso que se hace en ocasiones. Pues, a lo mejor, la idea es pasar un buen rato, ¿no? El objetivo es que las personas que me escuchen pasen un buen rato. Eso es perfecto. Vamos a provocar la risa, vamos a contar algunas bromas, vamos a hacerlo en un tono jocoso y vamos a conseguir que las personas pasen un buen rato. En definitiva, cada vez que hablamos en público hay multitud de objetivos, pero el orador lo tiene que tener muy claro. Yo me reconozco a mí mismo haciendo esto muy a menudo, por ejemplo, motivando a las personas, enseñándoles, también muy a menudo hago esto. En definitiva, cuando lo tienes claro, puedes definir diferentes estrategias para lograrlo. Si yo quiero motivar a un público, lo más importante es que trabaje muy bien con mi tono de voz, que utilice unos gestos determinados, que cuente historias y anécdotas movilizadoras que lleven a las personas hacia un siguiente nivel. Ahora, si yo quiero provocar la risa, tendré que utilizar un discurso diferente. O si quiero enseñar, seguramente tendré que utilizar un discurso o una metodología diferente. Por eso te pregunto, ¿cuál es tu objetivo cuando comunicas en público?